Sebastián Villa estuvo en Boca de Todos, no por el partido, no por la semifinal con Racing, sino por la denuncia de una mujer que hoy fue a la justicia a ratificarla. Y esto es lo importante, Martín. Exactamente. Habíamos adelantado que esta semana se daba la ratificación de la denuncia. Estaba prevista para el jueves, finalmente se adelantó. Hoy esta mujer se presentó con su abogado frente a la Junta de la Fiscalía que está investigando esta causa. Lo más importante, ratificó todo lo que estaba en el escrito presentado el viernes. Es decir, se sentó en la Fiscalía y dijo, sí, es verdad, ratifico todo lo que dije. Y es más, voy a ampliar mi declaración. Quiero contar más detalles. Y efectivamente estuvo declarando durante seis horas. Y en esa declaración surgieron distintos nombres de personas que, evidentemente, para la fiscal resultan de interés porque para mañana ya hay citados testigos. Y esto, insisto, como decía la venta, significa que la investigación comenzó. Una investigación grave. Y ya está toda la hipótesis futbolística porque el fin de semana Villa jugó, Boca ganó y el proceso ahora continúa. O sea, que eso era inquietud de un fin de semana. Inquietud de un fin de semana porque ahora estamos, insisto con lo mismo, ante una acusación grave que ahora voy a explicar en qué está la otra acusación, la primera, la que hizo Daniela Cortés. Pero esta es realmente grave porque estamos hablando de un abuso sexual con acceso carnal y un intento de homicidio que la verdad que es difícil probarlo y por lo menos en la denuncia que se presentó el viernes no está tan acreditado que haya intentado asesinarla. No, pero lo que sí está acreditado me parece es que él sabía que se había mandado una macana grave porque la chica dice, lo contó el abogado acá el viernes pasado, que le ofreció plata. Claro, exactamente. Y atención con esto, porque hay una noticia de último momento y tiene que ver con una denuncia que hace el propio Sebastián Villa en la Ciudad de Buenos Aires. Presten mucha atención porque acá es donde se empiezan a jugar el tema de denuncia, contradenuncia y demás. Se presentó... Ahora. El abogado... Exactamente. Ahora. Se presentó el abogado de Sebastián Villa en la comisaría 14A de la Ciudad de Buenos Aires y denunció, presten atención, que el miércoles 11 de mayo, es decir, 48 horas antes de la presentación del escrito en Lomas de Zamora con la denuncia de abuso sexual, que Villa recibió en su teléfono, y al igual que él, su representante, Rodrigo Riep, amenazas o en realidad extorsiones por parte de una voz masculina, que no identifican de quién es porque provenía de un número oculto, en la cual le decía que tenía que depositar cierta cantidad de dinero para evitar que se divulgue información que lo podía comprometer. Es la maniobra... A ver, puede haber existido. Es la maniobra también de decir, acá hay una extorsión, hay un interés de que yo ponga plata para que no se hable. La realidad es que los peritajes demostrarán si él golpeó a esta mujer, que es la segunda denunciante. Exactamente. Esto me parece importante. Es la segunda mujer que asegura ser golpeada por Villa. Y si eso existió... No, es una situación muy complicada. No, pero si eso existió, si existió el golpe, todo lo que él pueda denunciar de pedido de dinero es algo aparte. Exacto. El tema es que la justicia va a juzgar si él es un golpeador de mujeres. Con el antecedente que ya está, tiene la otra causa elevada a juicio. Bueno, atención con eso, porque la elevación a juicio ya está realizada. ¡Gracias!